Ahora vamos a hablar en los próximos minutos de una gran noticia, ¿sí? Y les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero agradecerle, él acaba de llegar de Cochabamba, ¿sí? Hace minutitos nada más ha pisado suelo o paseño y se ha venido aquí para compartir unos minutos con nuestra audiencia. Quiero darle la bienvenida, saludarle y por supuesto manifestarle ahora sí públicamente la alegría y el orgullo que siento de por fin conocerlo. He leído de su trayectoria, he leído de sus hazañas, de sus triunfos y todo aquello y dije, no, hay que llevarlo al programa, hay que traerlo al programa, tenemos que invitarlo a ver si nos acepta y nos aceptó. Está aquí con nosotros hoy. Él es Likael Ticona Rocavado. Hola, buenos días. Primero que nada agradecerle. Allá, allá, ahí está. Hola, primeramente agradecerles por la invitación. Me presento, mi nombre es Likael Roderick Ticona Rocavado, tengo 13 años y aprendí este juego desde mis 8 años. Seguramente están sorprendidos y dirán, perdón, ¿qué pasó? A ver, vamos a empezar de nuevo. No lo dije yo, ¿no es cierto? Lo estaba saludando, lo ha dicho él. Él refiere un juego. Pues bien, quiero decirles que Likael con sus 13 años es maestro FIDE MF. Y dirán, ¿qué es eso? ¿no es cierto? Ahorita vamos a hablar justamente con un especialista en la materia que nos va a dar la pauta. Pero estamos hablando de un maestro del ajedrez, ¿sí? Un maestro del ajedrez que tiene 13 años que vive en Cochabamba. ¿Vives en Cochabamba, Likael? Sí, vivo en Cochabamba. Sí, escúchame, ¿hace cuánto entonces decías con el ajedrez? Desde mis 8 años hasta mis 13. Bien, ¿quién fue el que te llevó al mundo del ajedrez? ¿Quién te hizo gustar el juego? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo descubrí el ajedrez en una computadora, me gustaba jugarla, no entendía mucho, así que le pregunté a mi padre y él me enseñó las cosas más básicas, cómo se mueven. Y me los aprendí rápido, así que mi padre me llevó a una academia de ajedrez. Ahí estuve un año y ahora estoy con mi padre nomás. Correcto. Te voy a pedir que me digas la verdad. Las primeras partidas que jugabas con tu papá, ¿quién las ganaba? La primera partida fue un poco curiosa. A ver. La primera partida le gané. ¿Vos le ganaste? Sí. O sea, apenas aprendiendo los movimientos. Sí. Ya, la primera. ¿Y la segunda? También, después de la sexta, recién me ganó y después de ahí le gané todas. O sea, ¿con tu viejo has jugado cuántas veces? No sé, no me acuerdo. ¿Se te ha ido la cuenta? Muchas, digamos, cien por decir. De cien que has jugado con tu viejo, él te ganó solo la sexta. Sí. Solo una partida te ganó tu viejo. Sí. Y después tú lo paliciabas a tu papá. Sí, le ganaba. ¿Y habían represalias, digamos? Tu papá te decía, che, para, ya no me ganes tanto, déjame ganar alguna, alguna cosa así o nada. No, nada. Le dabas con todo. Sí. ¿Tu primera competencia, te acuerdas la primera competencia, ¿cuándo fue? Ah, si no me equivoco fue en Sucre. ¿En Sucre? Sí. ¿Que fue un campeonato nacional? Sí. Ya. Era un clasificatorio a un sub-8, creo. Ya. Ahí me fue más o menos, quedé por el medio y tuve la felicidad de jugar, estuve muy feliz. Fue mi primera partida, así que... ¿En Sucre? Sí. ¿Tenías ocho años? Sí, ocho años. Luego, fui mejorando poco a poco hasta llegar a este punto. Correcto. Cuando tú juegas al ajedrez, tienes que tener un talento especial, obviamente, y muy buena memoria, entiendo, ¿no? Sí. La memoria es un elemento importante. ¿Te acuerdas de los que te ganaron esa vez en Sucre? A ver... ¿O ya no te acuerdas? No, ya no me acuerdo. ¿Pero te acuerdas si los volviste a enfrentar alguna vez? Sí. ¿Y les ganaste? Sí, después de ahí me ganaron una vez y las demás ya... ¿Tú nomás ya les ganaste? Sí. Buenísimo. El papá se llama Daniel Ticona, por cierto, ¿sí? Está aquí también en el estudio junto a nosotros. Le agradecemos la visita. Quiero saludar y darle la bienvenida a Gualberto Terrazas, que es en este momento el presidente del Club de Deportes de Bolonia, que es justamente la persona que nos ha permitido acercarnos al ICAEL, que es un hombre que está definitivamente entregado al ajedrez, ¿no, Gualberto? Qué gusto tenerte acá con nosotros. Estamos hablando de un maestro FIDE MF. Tú, en principio, nos vas a explicar qué significa eso, ¿no es cierto?, para quienes no conocemos esa terminología. Bienvenido, Gualberto. Gracias, Gringo. Gracias. Sí, lo de maestro FIDE. Es el primer título que obtienen los ajedrecistas. Es un nivel bastante fuerte, bueno. Es como decir, licenciatura, el primer título. Si comparamos con la universidad o con los títulos que nos da la vida, la primera que sacamos es licenciatura. Ese sería ahorita el equivalente. ¿No? Luego viene maestro internacional, que podríamos, si hacemos la comparación, podríamos hablar de un masterado, de una maestría. De acuerdo. Y después viene el gran maestro. El gran maestro podríamos comparar con un doctorado. Entiendo. En Bolivia solamente tenemos uno. Un solo maestro. No hay más. No hay más. Se llama Osvaldo Zambrán. Osvaldo Zambrán. Él hace dos o tres días ha declarado que, ante un canal extranjero, ha dicho claramente que le gustaría que hayan otros maestros o grandes maestros. Y le preguntaron, le han dicho, ¿quiénes se pintan para eso? Y lo primero que habló es de él, Likael Ticona. Entonces, estamos acá prácticamente ante un futuro gran maestro del ajedrez boliviano. Qué interesante. Qué belleza realmente. Qué lindo. ¿Cómo te cae cuando dicen esas cosas, Likael? ¿Te asusta? ¿Te inquieta? ¿Te preocupa? ¿Te estimula? ¿Qué significa cuando te meten así un poco de presión de decir, usted tiene que ser el gran maestro internacional de Bolivia? ¿Te gusta el desafío? Me gusta bastante. Es mi sueño especialmente, llegar a ser gran maestro, estar en la élite y subir el rating de Bolivia para que esté más arriba. Ahora mismo está por el 84 del mundo. ¿Bolivia? Sí, Bolivia. Correcto. Y eso depende de cada ajedrezista, digamos. Van sumando puntos y eso hace que suban en el ranking. Sí. Esa es la idea. Buenísimo. Contame un poco a la gente, Likael, tú juegas, lo dijiste, desde los ocho años. Seguramente has participado en muchos campeonatos nacionales. ¿Hoy detentas algún título en Bolivia, por ejemplo? ¿Hay eso o es una carrera individual donde no hay competencia entre ajedrecistas bolivianos? Bueno, el ajedrez se juega entre todos y contra todos. Bolivianos, bolivianos, hasta con extranjeros. Ya. A cualquier edad, no importa la edad, si es menor o mayor, sino el nivel del juego. Ya. ¿Sí? No, te digo, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, ¿hay un campeón boliviano de ajedrez o no existe esa categoría? Ah, sí. Ahora mismo estoy jugando un torneo clasificatorio. Se llama Grand Prix, son ocho y es un clasificatorio que te lleva a la gran final. Y de esa gran final sacan al mejor de Bolivia. Y ahí, los cuatro mejores de Bolivia van a las Olimpiadas. Buenísimo. Tú estás en esa carrera entonces. Tú estás aspirando a llegar a las Olimpiadas. Dime una cosa, ¿tú juegas, por ejemplo, con solo jóvenes, chicos de tu edad o hasta cierto límite? ¿O puedes jugar con una persona adulta de 30, 40, 50? Con Osvaldo, por ejemplo, ¿podrías jugar o no? ¿O hay categorías? ¿Cómo está más o menos distribuido el juego? Bueno, depende. Existen torneos que se dice por categoría sub 9, 10, 12, hasta la 18, 20. Y hay torneos abiertos donde puedes jugar con rivales de mayor edad o igual de edad o menor. Así que depende del torneo. De acuerdo. Este Grand Prix que vas a participar ahora justamente, que empieza hoy, ¿no? Hoy, en las 14 horas. Exactamente, en el estar de Hernando Sileses, ¿no? En la sede de la Federación de Ajedrez. Allí, por ejemplo, ¿con quiénes te vas a enfrentar? Son ocho que están participando en este Grand Prix. No, sino varios. El Grand Prix se va a realizar en ocho torneos, se podría decir, diferentes. Ah, entiendo, entiendo. Ocho torneos. Sí. Y este es el primero, el de hoy, el de La Paz. Perfecto. ¿Cuántos vendrán a jugar? ¿Cuántos ajedrecistas habrán? Hasta el momento son unos cuarenta y algo por ahí. Ya. Aún se siguen sumando jugadores. Se realizará en cuatro días, siete rondas, dos cada día y el domingo solo una y la clausura. De acuerdo. ¿Tú vas a ahora sí jugar con mayores que tú? Sí. Aquí juegan todos en este Grand Prix. Sí, todos. Todos. ¿Mujeres, hombres, hay alguna diferencia o juegan igual mujeres contra hombres, etcétera? No hay esa diferencia. Ah, bueno, hay categoría femenino, que sería parte, pero juegan en este torneo todos contra todos. Solo que la que está más arriba de mujeres es la primer lugar. De acuerdo, entiendo perfectamente. ¿Y tú con qué aspiración llegas a este torneo? ¿Lo vas a ganar? Eso espero. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes son tus rivales más duros? ¿Con quiénes te vas a enfrentar? Bueno, hay rivales fuertes de La Paz, como César Borda y otros, Alfredo Cruz, un antiguo jugador bueno y varios más. De acuerdo. ¿Ellos también tienen este nivel tuyo, Maestro Fide, o eres tú el único en Bolivia en este momento? Oh, existen 14 o más Maestros Fides. Solo hay en Bolivia dos Maestros Internacionales, Cueto y Gemi, y un gran Maestro Osvaldo Zambrano. De acuerdo. Entonces, ¿te vas a enfrentar seguramente con algún gran Maestro también en este campeonato o no? Bueno, Osvaldo no va a jugar, dudo mucho que tampoco Gemi y Cueto, así que los únicos Maestros Fides creo que vamos a ser Alfredo Cruz y yo. ¿Alfredo de dónde viene? De Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz es Alfredo. ¿Qué edad tiene él? Ah, no sé, unos 60 y algo por ahí. ¿Perdón? Sí. O sea, una persona bastante mayor, de la tercera edad. Sí. Sí. ¿Y con él podrías enfrentarte para ganar el torneo? Sí, con cualquiera. Y cuando te dicen a vos vas a respetar a tus mayores, ¿qué haces cuando juegas al ajedrez? Los derrotas. Sí. No queda más. Sí, no queda más. Es empatar o ganar o perder. ¿Seguro? Sí. Es él o yo, digamos, ¿no? Sí. No hay otra. ¿Tu sueño, llegar a las Olimpiadas? ¿O cuál es tu sueño, así diríamos? ¿Has competido a nivel internacional? Esa pregunta Maestros te hago antes. ¿Competiste con ajedrecistas de otros países? Sí. Soy bicampeón sudamericano en Ecuador y en Argentina y subcampeón en Argentina. También soy bicampeón panamericano en Ecuador y, mejor dicho, Uruguay y Chile. Y bicampeón en Uruguay. Buenísimo. Ahí estamos viendo un video justamente que prepararon mostrando toda tu parte de tu trayectoria, ¿no es cierto? Cómo empezaste tan chiquitito, ¿verdad? Tan chiquitito, tan pequeñito en el ajedrez y, bueno, pues los logros que has ido teniendo. ¿Cuántos campeonatos habrás ganado? ¿Cuántos trofeos? Aquí trajiste uno que ahorita nos vas a explicar de qué se trata. Ganaste muchos torneos, me imagino. Sí, bastantes. Ahora no sé cuántos. El que más recuerdas, el que te costó más, el que te genera más cariño, ¿con mejores recuerdos? Bueno, es la gran final del año pasado. ¿Cómo fue? Finales del año pasado. Ya. Fue un torneo lindo. Solo había 10 o 9 jugadores de todo el país, los mejores. Ya. Cerrado. Y de ahí clasificaba al primero para las Olimpiadas. Buenísimo. Ahí estuvo el gran maestro Osvaldo, los dos maestros internacionales, Cueto y Gemi. Y ahí salí segundo. Mira. Empatando con puntos con el maestro internacional Gemi. Y fue lindo, ciertamente. ¿Jugaste con Osvaldo? Sí. ¿Y cómo te fue en el partido con Osvaldo? Bueno, me fue un poquito mal. Perdí esa partida, pero luego me levanté y logré ganar las demás. Y bueno, fue la primera vez de la historia de Bolivia en ajedrez que un niño salga a segundo lugar. Eso, fue bonito. Buenísimo. Este trofeo que traes ahora, que estamos mostrándolo, ¿de qué competencia es? ¿De esa? No. No, sí, sí. ¿Este de cuál es? A ver, ahí le vamos a mostrar. Sí. La figura es la siguiente. Nosotros siempre manejamos un tablerito, un trofeo y algunas medallas. Ya. Porque queremos de alguna forma mostrar algo y resulta de que ya es costumbre mía llevar algo de eso. Por eso es que hemos visto la manera de traer un trofeito que todavía nadie ha ganado. Esto es uno de los trofeos que yo tengo para las competencias que hacemos. Él, yo le había dicho a él, traer de este Cochabamba trofeos, medallas, no, se va a dañar, se va a perder. No, mejor no. Bueno, así como viene a jugar, de esa forma lo vamos a hacer la entrevista. No, esa es la figura. De acuerdo, está muy bien. Entonces, nada que ver. Ahí dice, ¿no? Escuela de Deportes de Bolonia, dice claramente. Pero ese trofeo es para el ICAE, ¿o no? Ah, si lo gana. Pero él tiene... No hay... Yo diría que... Una tienda de trofeos puede ser. Sí, tiene. Más que la tienda ya tiene. Más que la tienda de trofeos. No. Yo, sinceramente, sabiéndolo algo de él, yo pienso que llegan las 500 medallas, deben sobrepasar los 200 trofeos, por lo menos. Tienen los diplomas, debe tener, yo creo que ya encuadernados, no sé. Seguro. Porque él es una persona, podríamos decir, la revelación del ajedrez boliviano. No. Por eso es que a mí, como me encanta el ajedrez, yo apenas juego. Mi hija es la que me ha llevado ahí. Tú sabes que en Bolonia hemos creado la Escuela de Deportes de Bolonia y hemos empezado con voleibol. Bueno, ahí los jubilados, los coroneles generales, ellos han puesto un balón, no teníamos red, hemos puesto una soga, no teníamos, teníamos el mástil a un lado y al otro lado no había nada. Entonces, el presidente de la zona ha ido a sacar un árbol del cerro y hemos plantado el arbolito ahí y bueno, hemos amarrado la soga. Impresionante. Y los buzos y las chamarras amarradas ahí y por debajo, yurex. Impresionante. Esa ha sido nuestra red, la primera red. Impresionante. Eso ha visto Jeanette Ferrufino y bueno, pues se puso a llorar, porque teníamos todo. Interesante. Pero no teníamos los equipos, los recursos. Lo más importante, alumnos. Ah, alumnos, mira. Porque el primer día obligados del colegio, sí, pero después no. Mira, te pregunto, el maestro internacional ahora, ¿no es cierto, Osvaldo? ¿A qué edad se hizo maestro? ¿Cuál fue la trayectoria que él hizo? No sé si tienen el antecedente, la referencia, no sé si recuerdas aquello. Tal vez Liké. Pero también jovencito, ¿no? Él entró joven, ¿no? Yo lo recuerdo a Osvaldo, muy jovencito, ¿no? Haciendo sus pasos internacionales. Sí. No tienes el dato tampoco. Sí, tampoco. No lo recuerdas. Entonces, ¿algún otro campeón en Bolivia que igual haya sido precoz, digamos, muy joven, de muy niño, que haya destacado? No, ¿no? Generalmente es... Tenemos, tenemos varios, pero no ha llegado a donde ha llegado Liké. A nivel de Liké, correcto. No ha llegado. Tenemos, por ejemplo, si vamos a hablar de maestros, las damas tienen más nivel en maestras FIDE. Bueno, en FIDE no, en maestras internacionales. Ya. Tenemos mayor cantidad de maestros internacionales, ¿no, Liké? Sí. Tenemos más. Interesante. Cochabambinas, cruceñas. De hecho, va a venir una maestra internacional, la hija de Javier Monroy. Va a estar acá. Ahora va a participar en este campeonato. Ahí, hasta anoche eran 49, a las 10 de la noche. Han pedido que por favor se amplíen las inscripciones y se ha ampliado. Entonces, hoy día se cierran las inscripciones, pero van a seguir apareciendo. Vamos a llegar, vamos a sobrepasar los 50. Yo pienso que vamos a llegar fácilmente a los 60. Bien. 60 jugadores. Y bueno, pues, veremos, yo sinceramente creo que es el torneo del Icael, este. Sí, sí. No le metan presión al Icael, déjenlo tranquilo. Es que ya es para él, sinceramente, viendo desde afuera, yo veo que él ya no tiene espacio. ¿En Bolivia? No, ya no hay, son unos cuantitos. Ya. Y esos cuantitos le tienen un poco de respeto. Qué bien. Los comentarios, dicen, Icael Ticona, mucho, mucho, dicen. No. Buenísimo. Icael, contanos un poco, en el exterior has tenido competencias, ¿cómo te ha ido? ¿Dónde has participado? Ah, ya nos contaste un poquito, ¿no? Lo del exterior. Señor, tus desafíos, te decíamos, ahí nos fuimos por el lado del internacional. ¿A dónde llegas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu aspiración máxima? ¿Qué te gustaría, por ejemplo? ¿Qué dirías? Bueno, llego hasta ahí y después ya me dedico a otra cosa. Ah, llegar hasta la élite del mundo, estar entre los 100 mejores del mundo, ser gran maestro, ser el segundo gran maestro de Bolivia. Eso sería mi sueño. Buenísimo. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? ¿De qué se trata? Bueno, para llegar a maestro internacional tendría que ganar un torneo internacional que sería sub-18 o sub-20 y llegar a un cierto elo, un cierto ranking y ahí llegarías a maestro internacional. Y para gran maestro tienes que ganar tres torneos internacionales fuertes, donde hayan fuertes jugadores y llegar a los 2.500 de él, para llegar a gran maestro. De acuerdo. ¿Hay algún gran maestro internacional de tu edad, por ejemplo, o adolescente, digamos, alguna referencia, quizás algún europeo o no sé, de otros países? ¿Conoces algún caso así de alguien que llegó muy jovencito a ocupar estos espacios? Sí, conozco, Prajnananda, por ejemplo. ¿De dónde es él? De la India. Ajá. Es un jugador muy fuerte y a su temprana edad consiguió su título. También, por el mismo caso del campeón del mundo, Magnus Carlsen, que a su temprana edad ya era gran maestro, jugaba torneos muy fuertes y los ganaba. De acuerdo, de acuerdo. Generalmente cuando uno es fanático del fútbol tienes sus ídolos, pues no, unos dicen Maradona, otros dicen Messi, otros dicen Pelé. ¿Quiénes son tus ídolos en el ajedrez mundial, digamos? No sé si tienes referencia, pero desde Boris Spassky, qué sé yo, Korshnoi, Karpov, Kasparov, son de los grandes ajedrezistas, Bobby Fischer. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Quién quisiera ser más o menos? ¿Quién te gusta? Bueno, lo que me gusta más es Bobby Fischer. ¿Bobby Fischer? Sí. Su estilo de juego, cómo era en las partidas, bien concentrado era, se iba, las partidas eran muy posicionales y al mismo tiempo un poco más agresivo. Me gusta. Sí, le decían el lobo, ¿no? Sí. El lobo Fischer. Él hizo pues memorables partidas contra Korshnoi, ¿no? Contra Víctor Korshnoi. Era la época de la Guerra Fría, ¿no? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y era pues un poco la Guerra Fría llevada al tablero, ¿no? Sí, exacto. Unas tremendas disputas. Yo de otras disputas que me acuerdo, no sé si tú las tienes, si las has estudiado, porque lo que hace el ajedrecista además es estudiar partidas, ¿verdad? Es parte del aprendizaje. Esas tremendas partidas entre Boris Kasparov y... Gary Kasparov, perdón, y Spassky, ¿no? Boris Spassky. No sé si tú has estudiado algo de eso. Yo pensé que me ibas a ir Kasparov. Kasparov me pareció un interesante ajedrecista. Además, muy joven Kasparov, ¿no? No mucho. No mucho. No te convence mucho. ¿Y aquí en Bolivia, a quién admiras? A Osvaldo Zambrano, sí, verdaderamente. Tú consiguió el título rápidamente, se podría decir. Es un gran jugador. Un ejemplo a seguir. Buenísimo. Bueno, Licaela, ¿a qué te dedicas aparte de hacer ajedrez? ¿Vas al colegio? Sí. ¿En qué colegio estás? Cuarto Centenario. Allá en Cochabamba. Sí. Ajá. ¿En qué curso estás? Segundo de secundaria. Ya. Yo me acuerdo los más huasquirís, los mejores alumnos, eran los que jugaban ajedrez. ¿Eres buen alumno? Era. Sí, porque... ¿Eras? ¿Cómo es eso? Es que voy a muchos torneos y no me presento mucho a clases. Mira. Y con lo que puedo, saco buenas notas y... Qué bien. Soy más o menos un buen estudiante. Qué bien. Eso es bueno. Bueno, ¿cuántas horas le dedicas al tema del ajedrez al día? Bueno, eso depende. A veces hago dos horas, tres horas, una hora, que tampoco hay mucho tiempo también por el tema del estudio. De acuerdo. Pero, digamos, en época de competencia, me imagino, le dedicas más horas. Sí, más horas. ¿Hasta cuánto, digamos? ¿Cuánto es lo máximo que alguna vez has estado todo el tiempo en el ajedrez? ¿Cuántas horas? Cuatro horas. Cuatro. Sí. Cuatro horas. Más que cuatro ya seguramente te agota también. Sí, se agota un poco. Correcto. ¿Y cómo hay que hacer? A ver, contarles a los chicos de tu edad. Seguramente algunos te están viendo ahora y dicen, yo quiero ser como él, quiero aprender. ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué les recomendarías? ¿Cuáles son los tips, diríamos, para llegar a tu nivel? Bueno, para los nuevos que están empezando, táctica. Unos 100 por día. Los mats en uno, dos, tres. Y para los niveles intermedios, aperturas, teoría, finales, que es muy importante. También táctica. Y para niveles avanzados, más teoría. Más teoría. Sí. Leer libros de ajedrez, ver algunos videos de ajedrez para aprenderse algunas aperturas. Eso. Buenísimo. Es sacrificio, ¿no? Sí. Hay que dedicarle unas horas. ¿Te gusta algún otro deporte? ¿O estás concentrado en el ajedrez? Estoy concentrado en el ajedrez. ¿Ni fútbol, ni básquet, ni nada? Juego también con algunos amigos, pero más el ajedrez. Más el ajedrez. Buenísimo. ¿Qué te dicen tus compañeros en el colegio? ¿Tus compañeras te alientan? Sí, me alientan, me apoyan. Debe ser el ídolo ahí en el curso, pues, ¿no? Es el Icael, sale en la tele, sale en el periódico, en la radio. Un personaje. Sí, un poco. Buenísimo. Te pregunto en tu futuro, ¿qué estás pensando hacer? ¿Vas a terminar el colegio? ¿Ya tienes definido qué vas a estudiar cuando termines el cole o no todavía? No, aún no. Pero pienso que entrar a la universidad. De acuerdo. Estudiar alguna carrera. Sí. ¿Podrías quedarte a vivir del ajedrez, por ejemplo, toda tu vida o es muy difícil? Es muy difícil, se podría decir. ¿Por qué? Porque en cierta parte no se gana mucho en el ajedrez. También, en alguna parte te vas a aburrir un poco. ¿Te vas a aburrir un poco? Sí. Ajá. Ya vas a decir, ya no quiero jugar, así me dedico a otra cosa. De acuerdo. Pero hasta el momento me quedo con el ajedrez. ¿Y te gustaría enseñar ajedrez, por ejemplo, hacer tu escuela o un instituto donde enseñes a los chicos a estudiar ajedrez? Sí, me gustaría. Así les enseño toda mi experiencia, cómo se juega, todo lo que aprendí en mi trayectoria. Seguro. Bueno, pues, desearte mucho éxito, que te vaya muy bien. Sí, Gualberto, adelante. Comentarte de que ya tiene cinco universidades que quieren tenerlo. Ya le estoy avisando recién. Cinco universidades que lo quieren tener en sus aulas. Entonces, va a depender de él. No sé si continuará en Cochabamba. Y de las cinco universidades, tres también están en Cochabamba. Una está en Santa Cruz adicionalmente. Correcto. Entonces, de alguna manera... Es para becarlo, para becarlo. Claro, claro, para representar. Acá en La Paz tenemos la que inició este tema, ha sido la UTB. De hecho, yo hacía torneos por becas universitarias. Interesante. El que ganaba y la que ganaba tenían una beca completa de la carrera que quieran dentro de la UTB. De acuerdo a un reglamento de becas. Interesante. Con este asunto de la pandemia es de que se ha paralizado todo. No solamente en la UTB, en todas. También Nuestra Señora de la Paz, de la misma forma. Medias becas. Tres para damas, tres para varones. Interesante. Lo mismo teníamos en la EMI. Porque tú sabes, en Bolonia teníamos la mayoría de los oficiales o de los de alta graduación, coroneles generales. Entonces, ellos me dijeron, yo voy a hablar con mi hijo, uno de los generales, que era director de la EMI. Qué bueno. El rector, mejor dicho. El rector de la EMI. Y él dijo, sí, tráeme. Hemos tenido ahí también becas. Qué interesante. Buenísimo. Pero hasta que apareció otro coronel y me dijo, no, no, yo no voy a dar ninguna beca de las pataduras. Qué cosa, Leigh. En fin, pasa. Acá no son pataduras. Acá son los que piensan, Leigh. Cierto. Acá queman neuronas. Eso. Y no me compara con pataduras, Leigh. Seguro. Calladito y nunca más he ido. Está bien. Buenísimo. Bueno, un horizonte promisorio se pinta para el ICAEL. Te dejamos todo lo mejor. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo está constituida tu familia? ¿Tu papá, que está acá ahora contigo? ¿Tu mami? Está en Cochabamba. ¿Cómo se llama tu mami? Carla. ¿Y ella te apoya? ¿Te acompaña? Sí, me apoya mucho. ¿Le gusta? ¿Es tu fan número uno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con tu papi? Sí. Son los que dirigen el club de fans. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanas. Se llama una Isabel y la otra Yellen. ¿Mayores que tú o menores? Menores, recién tienen dos años. Ah, buenísimo. ¿Y les vas a enseñar ajedrez a ellas o no? Sí, cuando crezcan, cuando ya tengan la edad suficiente. ¿Les vas a palicear seguro, no? Al principio. Y después por ahí ya te palicean a ti y vayas a ver, ¿no? Sí. Ese es el tema. Bueno, desde hoy día entonces estarás allá en el estadio Nando. Sí, eres en el quinto piso del estadio. Allí donde está la asociación hay unos tableros que instalan, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánta gente puede jugar simultáneamente? ¿Cuántas partidas pueden haber? Hoy día, no sé exactamente, yo no he entrado al nuevo salón, porque es en el quinto. En el cuarto piso era más amplio. Ya. Fácilmente entraban como 150 personas o 160 parejas, ¿no? Buenísimo. Es decir, teníamos ahí un espacio más amplio. En cambio, el Ikeli ha jugado en el quinto, ¿no? En el quinto piso. No. Todavía. Todavía no. Es un poco más pequeño. Ya. Pero seguramente serán unas 20, 30 mesas o cuándo, no tantas. No, 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 pasan, 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 son alrededor de 50 o 60 mesas. Que van a jugar simultáneamente, o sea, la gente va a poder ir viendo. No se puede, no se puede entrar, solamente van a entrar seguramente a sacar fotitos. Ah, mira. Es que. No va a haber público. No. Ah. En Alajadera casi nunca hay. Bueno. No. Pero si alguien quisiera ir, por ejemplo, hay ciertas restricciones por el tema del COVID, me imagino también ese debe ser el tema, ¿no? Sí. Bueno, primero el asunto del COVID actual. Claro. Pero antes, por la bulla. Claro. Por eso es que nunca hacemos torneos a nivel, en la calle. Claro. Porque se distraen. Claro. La calor, la lluvia, el sol. Es complicado, evidentemente. ¿Ya sabes con quién vas a jugar hoy día? No, no, aún no sé. Se van a sortear seguramente ahora. Sí. Cuando se cierre la inscripción harán el sorteo. Sí. ¿A qué hora juegas? ¿Tienes ya definido eso? A las dos. Sí, a las dos. A las dos. O sea, ¿jugarías un partido hoy día? Sí. ¿Lo ganas o podrías jugar varios? O dos días, mejor dicho, dos rondas. A las dos y a las seis. Mañana van a ser a las nueve y a las cuatro. Ya. Y la siguiente va a ser a las nueve y a las tres y media. Y en la noche va a ser el blitz. ¿Qué sería el blitz? Es otra modalidad de ajedrez que sería más rápido. Tenemos un reloj que se pone tres más dos a cada oponente. Sí. Y se juega más rápido, si se te acaba su tiempo, pierdes. Así que se tiene que jugar más rápido. De acuerdo. Ese es el blitz. Sí. El blitz. ¿Cuándo se va a saber quién es el campeón de este torneo? El día domingo por la tarde, por ahí. El domingo a la tarde ya se va a saber. Sí. Sí. ¿Por ahí sabemos el sábado? Sí, también el primero ya está muy alejado de los demás. Con un punto, dos puntos de más. Ya no lo igualan. Sí. Aunque pierda las siguientes. De acuerdo. Muy bien. Oye, Elical, hace un gustazo conocerte, tenerte acá con nosotros. Espero que cuando seas el gran maestro internacional te acuerdes de nosotros. Y algún día vengas a visitarnos, a contarnos de tus planes, de tus proyectos y de tu realidad. Que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito, muchos triunfos. Y seguir estudiando, que eso es lo más importante. En esto no debe haber muchos secretos, ¿no? Si no te preparas, si no estudias, nadie te regala nada, ¿no? Sí. Me imagino, ¿no? Como en todos los órdenes de la vida. Es así, ¿no? Sí. Buenísimo. No sé si quieres añadir algo más. No. ¿Está todo dicho? Sí. ¿Sí? ¿A tu papá no quieres decirle algo? Ah. Ahí está el papá. ¿Sí? ¿Cuándo jugamos la próxima partidita? Tienes que decirle. Tu papá ya no debe querer saber de jugar con ti. ¿Apuestan con tu viejo o no? No. No, ya no quiere apostar. Ya le has quitado todo, obviamente. Sí. Buenísimo, Elical. O Alberto, para cerrar, por favor. Sí. Pedir, por favor, a todas las autoridades que apoyen. En particular, así, a las revelaciones comunicas. Porque algunos se quedan en medio camino. Elical está avanzando. Tiene el apoyo de toda la familia. Pero no todos tienen ese apoyo también. ¿No? Entonces, yo quisiera que las autoridades se acuerden. El ajedrez, o la disciplina deportiva del ajedrez, es el que más medallas ha traído para Bolivia. Más que cualquier disciplina. Así que, yo he contabilizado. 29 medallas de oro, solamente oro. ¿Dónde están las de plata y de bronce? ¿No? Entonces, Elical, por ejemplo, hace dos días estuvo en Tarija, ¿no? Sí, en Tarija. Ha ganado. Dos días. Está en La Paz. La próxima semana va a estar en otro lugar. ¿Quién paga esos gastos? Ahí quiero pedirles a las autoridades. ¿Quién paga esos gastos? Su familia, pues. Entonces, yo quisiera que ahí se abran un poco. Estoy yo tras de BOA. Me han dicho que vamos a firmar un convenio. Ojalá sí sea. Pero yo no soy, pues, la autoridad. Yo estoy acá nada más que por pura pasión. Pero me han prometido. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Entonces, yo quisiera pedirles. Inclusive, desde acá. Lucho, me has prometido muchas cosas para el ajedrez. Por favor. Es el momento. Con Lucho hemos trabajado. Qué bien. Banco Central. Entonces, él me ha prometido. Y hasta ahora no lo puedo ver. Ya va a llegar. Yo sé cualquier, hay cualquier cantidad de trabajo. Por eso, cuando puedo, se lo digo, ¿no? Porque él ha sido amplio y me dijo, quiero. Él ha visto los torneos que yo hago. Él ha visto cómo estamos marchando en el ajedrez. Entonces, sabe, sabe. De acuerdo. Ahora debe saber menos que antes, pero sabe. De alguna forma le llega la información. Esto le va a llegar. Yo quisiera, por favor, que apoyen. Apoyen. Está claro. Empresas privadas, Estado. Si no, algunos van a quedar en medio camino. Eso sería muy triste, sin duda. Bueno, hemos compartido esta mañana con Licael Ticona Rocavado. Es el maestro FIDE MF que a partir de hoy compite aquí en la Ciudad de La Paz. Un gran pricks. Lamentablemente, no sé si lo van a transmitir por Facebook o algo, pero seguramente estaremos dando la noticia la próxima semana, ya una vez que se dilucide el torneo. Y ojalá estemos dando la gran noticia de que Licael ha ganado esta competencia. Te deseamos todo el mayor de los éxitos en esta y en todas y sobre todo cuando vayas ya a nivel internacional. Nos va a encantar que nos vayas contando novedades. Le dejamos un saludo a tu papá Daniel y, por supuesto, a ti el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias por haber venido. Y también, por supuesto, agradecerle a Gualberto Terrazas, este hombre que desde su pasión por el ajedrez sigue apoyándolo. Pero seguimos en contacto, seguimos nutriéndonos con tu información, la difundimos, todo lo que se pueda. Así que, nada, pues hay que darle, seguir para adelante. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un gustazo, Licael. Un gusto haberte conocido. Te hice una pregunta cuando entrabas y no me la contestaste. ¿La dejamos para la próxima entrevista o quieres contestarme ahora? ¿Te acuerdas la pregunta? Después. Ese secreto queda entre nosotros. No, no, no. Peor pues todavía. Cómo delante de su papá no puede hablar esas cosas, ¿no? Esas cosas hablamos después en privado. ¿Te parece? Me parece. Dale. Gran Licael, que le vaya muy bien. Un orgullo, un maestro, 12 años tiene él. Es maestro fide del ajedrez y, bueno, se apresta, nos imaginamos a ganar un nuevo torneo en estos días aquí en La Paz. Una información diferente, nos llena de alegría y de entusiasmo pensar que el ajedrez boliviano tiene mucho talento y tiene buenas perspectivas. Licael, sin duda, una de ellas. 9.7, ¿les parece que hagamos una pausa? Sí, tenemos 12 grados centígrados. La temperatura. La temperatura.